Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en lo que he sido y hasta donde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar Te he probado y quiero más Yo quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarte más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero enamorarte más de ti Con mi vida quiero enamorar Con mi vida quiero enamorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Amor Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti ¡Gracias!